Fue el día más violento del paro convocado en Pichanaje. Una turba intentó tomar la comisaría del distrito. Con palos y piedras atacaron el local policial. Los agentes que resguardaban la comisaría dispararon al aire para controlar a los manifestantes que acatan el paro contra las operaciones de la empresa Plus Petro. Pero la violencia se trasladó a las calles del distrito. Todo era un caos. Esta ambulancia que llevaba a heridos intentó cruzar esta calle en medio de los gases lacrimógenos y piedras. Mientras esto ocurría, otro grupo pretendió tomar este puente que conecta a Pichanaje con la selva central. Los enfrentamientos continuaron en este lugar. Los dirigentes responsabilizaron a la policía por la muerte de Eber Pérez Guamán ocurrida cuando 500 manifestantes irrumpieron en el almacén de Plus Petrol aledaño al fuerte militar Juan Valer. ¡Viva Pichanaje! ¡Viva Pichanaje! ¡Viva Pichanaje! ¡Viva Pichanaje! La turba destruyó maquinaria y equipos que se almacenaba en el lugar. ¡Viva Pichanaje! ¡Viva Pichanaje! ¡Viva Pichanaje! Yo quisiera también que las autoridades que nos toman en cuenta porque ya no podemos soportar este abuso porque anoche nuestros hijos han sido arrastrados como peor que un perro, han sido golpeados. No quisiéramos esto. Una comisión técnica de alto nivel llegó a Pichanaje para dialogar con los dirigentes que convocaron a esta protesta. ¡Viva Pichanaje! 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 En un comunicado, el Ministerio del Interior negó que la policía haya utilizado armas de fuego durante los enfrentamientos que dejó un muerto y 37 heridos. ¡Viva Pichanaje! En la zona se encuentran desplegados 1.700 efectivos mientras las vías continúan bloqueadas.